¿Qué es la buena fe? Les cuento que a mi entender, una de las grandes incorporaciones del Código Civil y Comercial Argentino es la buena fe. La buena fe que recién en nuestra República Argentina fue incorporada en el año 1968 al régimen velezano. Tenemos escasa cultura de buena fe en el derecho privado. Ahora, con el régimen vigente del Código Civil y Comercial del año 2015, se ensancha la importancia de este principio milenario porque se lo recepta en el título preliminar y a lo largo de diferentes disposiciones en cada uno de los libros del Código Civil y Comercial. Así, la buena fe entendida como conducta recta, conducta honesta, conducta esperable, exigible, tiñe de una fuerte dosis axiológica y usfilosófica al régimen codificado, receptando el fenómeno denominado constitucionalización del derecho privado, que es nada más ni nada menos que la comunión de principios entre la Constitución o el derecho constitucional, el derecho público y el derecho privado. Este último se ve enriquecido, aire fresco, que viene desde el derecho público, desde el derecho constitucional y precisamente procuran plasmar el pasaje entre la seguridad jurídica, que era el norte en el siglo XIX y en definitiva en el siglo XX también, hacia lo justo, se robustece la dimensión de lo justo, de un derecho concreto, vivo, pensado para la gente, pensado para favorecer la situación de las personas y sus situaciones jurídicas. En fin, la buena fe viene a conferir todo este sustento, este bagaje para concretar, para materializar una tutela mayor, superlativa inclusive, en beneficio de todos y cada uno. Y también saliendo del derecho de las obligaciones cuya génesis se enmarca en el derecho del consumidor, también en el terreno contractual, pienso especialmente en los contratos bilaterales. La buena fe está llamada a favorecer al débil, a privilegiar la situación del débil. Me parece que a cinco años la sanción del Código Civil y Comercial en Argentina, subrayar la relevancia máxima de la buena fe es absolutamente oportuno y así lo hago. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!